¡Li de Corea! Si lo es decir, juntación a los parámetros de Taro cubriendo la Copa Mundo de Ciclismo en Pista Último día de competencia, 19 de febrero de 2017 Este es si lo es decir, juntación a los parámetros de Taro Sale la moto ¡Se retira el otro! Tres vueltas Las corredoras por todo el panorama Para comenzar a ubicarse Y atacar en el momento masificado Tres masificadas A la siguiente nota En el próximo paso, por dentro de la campana, atención Ya sobró la campana, adelante corredora de Ucrania, Skarikova Persigue Tiencio Ucrania, de Ketla, aparece también Andreotti de Italia Adelante Canadá y Ucrania Canadá, Ucrania, Jampón, para hacer las nuevas posiciones Canadá de la...